hola amigos bueno el día de hoy tengo aquí un sobrecito de guamán pinta pueden ver el contenido como pueden ver tiene flores y hojitas dice posee propiedad cicatrizante tiene beneficios balsámicos antiséptico antiinflamatorio desinflama los riñones y el hígado es conocido por su propiedad diurética he buscado también información sobre la guamán pinta en línea dice la guamán pinta también llamada chukiragua en ecuador es una planta pequeña que puede llegar a medir hasta 40 centímetros el tallo de la misma es áspero con muchas espinas brinda la vista de donde se encuentre flores de color rojo la guamán pinta es usada como un reemplazante natural de muchos medicamentos para distintas afecciones como los dolores de la asiática inflamación biliar inflamaciones del tipo urinaria próstata o riñones se usa como un depurativo para la sangre y para el hígado es tomada comúnmente en forma de té posee gran propiedad cicatrizante muchas personas la usan por su propiedad balsámica se usa para curar heridas por su propiedad antiséptica es antiinflamatorio es analgésica puede calmar los olores y tiene la propiedad de depurar el organismo dice preparación es en infusión o en té como dice la información que leí hervir 10 gramos de este contenido en un litro de agua dejar en reposo por espacio de tres a cuatro minutos contraindicaciones no se han encontrado casos donde la guamán pinta haya generado un efecto adverso sin embargo no se debe dejar pasar por alto que la misma pueda tener un compuesto alérgeno y existan casos donde el consumo de la misma produzca algún tipo de reacción alérgica al consumidor se recomienda anudar esta planta a personas que estén tomando algún medicamento recetado por un profesional ya que la misma puede llegar a inferir interferir con el mismo antes de tomar un medicamento hecho a base de guamán pinta se debe hablar con un profesional de la salud esta bebida la vamos a tomar cuatro tazas durante el día antes de los alimentos nada nada